Música Amigos deportistas, estamos específicamente en la ciudad de Los Ángeles, en la octava región, porque aquí se está realizando la onceava maratón del Bío Bío. Hay cuatro distancias distintas, desde tres kilómetros, pasando por 10, 21 y 42K. Ahora hay para todo tipo de deportistas, de los más aficionados, familias, niños, hasta los más profesionales. Música Con un maratón que es emergente, ha subido todos los años la participación, tanto en cantidad como en calidad. Tenemos que contemplar la participación entre los de los 10, los 21 y los 42 de 500 corredores, más los mil que se agregan en los tres kilómetros. Mañana tendremos una partida increíble de 1.500 corredores aquí, en plena ciudad de Los Ángeles. Música Te vas a dar cuenta mañana del espíritu que tiene este maratón. Me ha tocado estar en otros, pero curiosamente la primera vez que estuve en un maratón desde la animación fue aquí. A mí me gusta mucho que la gente haga deporte y que las familias se involucren en eso, porque es una respuesta a una realidad chilena que no es la mejor. Nosotros avanzamos mucho en Chile en muchas cosas, pero lamentablemente el deporte no ha sido un factor de desarrollo importante, pero esperamos que empiece a ser. Música Y no estoy contenta porque qué rico que te acompañe, porque la idea es que ojalá siga después un 7 con 21 y la meta es una maratón. Vienes solo, vienes acompañado con amigos, familia. Bueno, con un grupo de amigos que corremos y entrenamos siempre, así que... Mi familia que siempre me acompaña, pero ellos no corren, ellos están aquí de afuera apoyándome. Nos tienen prometido un barro Jalpa si nos demoramos menos de una hora. Así que ahí vamos, la idea es ojalá menos de una hora como primer desafío. Música Música Así que amigos deportistas los invito para que vengan a participar el próximo año a la decimosegunda versión 2011 de esta maratón aquí en la ciudad de Los Ángeles, así que vengan y nos vemos. Chau. Música Levántense de sus camas, de sus sillones, pongan su chón, una polera y a trotar, a hacer deporte, que Chile lo necesita mucho. Abrazo. Chau. Música Música